Buenos días, me encontramos con la señora Díaz Chale, acá en Arenales 1952. ¿Cómo estás señora? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por esta visita que me hacen ustedes. Me siento muy honrada. Bueno, usted realiza todo lo que es tipo de manualidades, ¿no? Esta vez... Sí, todo tipo de manualidades de hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva usted en manualidades? 32 años, aunque usted no lo crea. Excelente. Ahora vamos a ver un poco de la manualidad, ¿le parece? Un poco nos enseña de todos los trabajos. Sí, ¿cómo no? Pasemos. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando con pinturas Apple? Bueno, desde que comenzaron ustedes, hace 23 años. 23 años, o sea, ha empezado con pinturas desde el comienzo. O sea, tiene muchas cosas que contar también, ¿no? Muchísimas cosas que contar. Conozco la trayectoria de ustedes, el esfuerzo que han hecho y a dónde están ahora. Sí, le agradecemos bastante. ¿Y qué tal el producto? ¿Cómo va con el producto usted? Bueno, yo siempre les he tenido mucha confianza. La calidad ha ido mejorando y ahora tienen una calidad muy, muy, muy buena. Y veo que tiene usted bastante trabajos, muy hermosos. Quisiera saber si nos puede enseñar un poco de los trabajos que tuviera. Mira, trabajamos con pintura en madera sobre gasa. Toda la pintura Apple coge tan bien la pintura, es una base. Y las pinturas son tan, tan, tan buenas que se seca el toque. No necesitamos ponerle otro producto para el secado. Después acá tenemos el pirograbado en madera. También aplicamos tipo acuarela con las pinturas Apple. Acá también tienes tipo acuarela con las pinturas Apple. Este trabajo también de pirograbado. Acá, mira, como textura la usamos también, la pintura Apple. O sea, no necesitamos solamente, vaciamos y le sacamos la textura, sin necesidad de usar un texturador. Mira, acá también, mira, y le aplicamos resina y suficiente. Mira, acá también, pirograbado también con pintura en madera. Y la pintura Apple, mira, rebajada, mira cómo da, que parece que fuera un cuero. Como vemos que tiene varias... Todo es pintura sapo, mira, todo, lo ha pintado de las papas, parece que fuera óleo. Y no es óleo, es pintura sapo. Ya, acá también, mira, le ponemos textura y sobre la textura le ponemos las pinturas sapo también. Nosotros vivimos orgullosos, pintar con pintura sapo una pintura peruana. Todo lo que es microporoso, también utilizamos las pinturas sapo ahí, tipo tiza, como tiza lo hacemos. Mira, todo es... Acá también, mira, muchos nos preguntan que si son importadas, ¿no? Son peruanas. Peruanas, sí. Nadie cree la forma como la usamos. Para todo tipo, mira, cuero, microporoso, madera, le damos el aspecto de óleo. Mira acá, sobre esto que es sintético, son platos de melamine. Le damos una base y después de la base de textura, aplicamos las pinturas sapo. Luego la resina y mire el aspecto que le da. Sí, excelente, vemos los cuadros. Y ese cuadrito que está ahí... También es de pintura sapo, mira, damos el tipo country, también como base y la resina. Y el color, cómo le levanta. Son muy buenas, muy buenas. Me dicen también que ustedes realizan clases, ¿no? También damos clases y hace mucho tiempo que damos clases. Tengo una buena profesora de Bellas Artes, la señorita Karin Kuya, que es la que... ella es la que da todas estas clases de pintura. ¿Qué teléfono vamos a encontrar? 471-2642 en Lince, en la avenida Arenales, 1952. Ahí les espero con mucho gusto. Muy bien, muy agradecido, gracias a ustedes. Y siempre con pintura sapo. ¿Sabes el eslogan de pintura sapo? No, a ver. Con pintura sapo todos somos artistas. Claro, sí, eso sí. Gracias. 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 Gracias.